Vamos arriba, es, 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 esto es mi calidad de siempre, vamos gargantita, ya vemos a Wilmer Romero por ella, que está en presencia, ay, ay, ay Te hiciste en la caprichosa, solo por verme llorando, te hiciste en la caprichosa, solo por verme llorando Y lloro porque te quiero, no porque me vas dejando, y lloro porque te quiero, no porque me vas dejando Encima caprichosa Te fuiste y me dejaste, solito y me distechosa Te fuiste y me dejaste, solito y me distechosa Por verme llorando, te hiciste en la caprichosa Por verme llorando, te hiciste en la caprichosa Vamos al cielo, herrero Te hiciste en la caprichosa Te fuiste y me dejaste, solito y me distechosa Te fuiste y me dejaste, solito y me distechosa Por verme llorando, te hiciste en la caprichosa Por verme llorando, te hiciste en la caprichosa ¡Esto! ¡Mucho sentimiento y mucha caridad! ¡A la sencilla guerrero! ¡Eh! 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 Vuelta, vuela, 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 sí, 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 sí. ¿Dónde están los cerveceros? Arriba los cerveceros. ¡Salud! Afirmaciones, señor Real. ¡Eso, eso! ¡Vamos arriba los Andes! Mañana cuando me vayan, de acuerdo te voy a dejar. Poquita para que empecé, mañana está la rama Mañana cuando me baño, te vuelvo a desvanejar Poquita para que empecé, mañana está la rama Poquita para que empecé